Mi nombre es Rocío Suárez, docente del Programa de Administración de Empresas. Abordaremos el tema desde la gestión por competencias, desde la gestión del desempeño y desde el desarrollo de talento. Esto para determinar y poder apoyarnos en una tendencia administrativa como es el COCHE. Abarcaremos la definición de lo que es competencias. Desde 1973, David McClendon enfatiza en que no era suficiente elegir a las personas simplemente por los títulos, sino que también era necesario determinar cuáles habilidades tenían para poner en práctica la actividad que les fuera asignada. Es así que dentro de las organizaciones también empiezan a existir los modelos de gestión por competencias. Dentro de las organizaciones, ¿qué son las competencias? Son los resultados de la gestión que deben estar alineados con los objetivos estratégicos, las estructuras organizacionales dentro del conocimiento e inteligencia de las personas. Así surge otra definición de gestión por competencias. Es la capacidad o disposición que posee una persona para dar solución a problemas reales y producir nuevo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? La gestión por competencias no es solamente adquirir un conocimiento, sino que a partir de ese conocimiento ponerlo en un contexto para poder solucionar un problema. Por ejemplo, como administrador de empresa, yo sé hacer planes o hacer una planeación estratégica. Sé que una planeación estratégica tiene unos elementos, como los objetivos, las metas, los indicadores, unos recursos y unos responsables. Las competencias se desarrollan a partir de cómo yo puedo formular los objetivos, cómo asigno los responsables, cómo asigno los recursos, que sean competencias que yo pueda realmente valorar y medir. ¿Qué es la gestión por competencias? Es la materialización de las estrategias de cada organización. ¿Mediante qué? Mediante unos objetivos organizacionales y estratégicos. ¿Alineado con qué? Con los procesos de la gestión humana y las capacidades de los individuos que posibilitan la consecución de dichas estrategias. Lo que mencionábamos, si dentro de mi organización tengo un objetivo estratégico, un objetivo organizacional, por ejemplo, yo quiero diseñar estrategias para exportar mi producto a nivel internacional que me permita generar una ventaja competitiva. Entonces, ¿qué cualidades y competencias y capacidades tendré que buscar en las personas para que me puedan ayudar a cumplir estos objetivos? Entonces, tendré que buscar una persona que tenga una competencia de qué? De que conozca tratados internacionales, que conozca exportación, que conozca de mercadeo internacional. Eso es, las habilidades y competencias que nosotros debemos desarrollar en la organización. Existen unos modelos de la gestión por competencias, pero primero debemos establecer qué es un modelo. Un modelo es una representación de un objeto, un sistema o ideas de forma diferente al de la entidad misma. El propósito de un modelo es ayudarnos a explicar o entender o mejorar un sistema. De ahí que surgen los modelos por competencias. ¿Qué es el modelo por competencias? Es el conjunto de procesos relacionados con las personas que integra la organización y que tiene como propósito alinear en pos de los objetivos empresariales y organizacionales. Como lo habíamos mencionado, la gestión por competencias nace desde los objetivos estratégicos. Y estos objetivos estratégicos surgen desde la misión de la empresa. Aquí hay que hacer una aclaración. Las competencias de las organizaciones no se pueden copiar. Porque si surgen de la misión, pues son diferentes. Todas las misiones, así se preste el mismo bien o servicio entre una empresa, son diferentes. Vamos a ver un modelo que es el modelo funcionalista. Este modelo es hacia las tareas, hacia el desempeño. Hacia las tareas son las actividades específicas y significativas desarrolladas por un trabajador. El desempeño se ajusta a una lista de tareas específicas de manera clara para una actividad laboral concreta. El modelo funcionalista entonces se da desde la parte operativa en la organización. Un ejemplo es, una persona tiene que tener unos conocimientos para manipular una máquina. Entonces debe tener una habilidad, una competencia para saber cómo se prende la máquina, cómo funciona la máquina. Esto quiere decir que es algo repetitivo que la persona hace diario en su sitio de trabajo. Este modelo entonces, como se menciona, es hacia la parte operativa. Sigue el modelo conductista o el enfoque de personas. Este modelo entonces se mueve en el ámbito de las conductas y el comportamiento destacado en el desempeño de las personas dentro de la organización. Los desempeños que demuestra la persona por haber adquirido un conocimiento y que se derivan propios o de acuerdo al clima organizacional de la empresa. Este modelo conductista entonces, a diferencia del modelo funcionalista que es a la parte operativa del hacer, este modelo conductista tiene que ver con el ser. Entonces, como tiene que ver con una competencia conductual, entonces es cómo esa persona a través de su conocimiento puede aplicarlo a resolver una dificultad. Por ejemplo, planeación estratégica, pensamiento estratégico. Es una conducta de comportamiento que el individuo debe desarrollar dentro de su trabajo. Tiene que ver con los rasgos de la personalidad, las actitudes que esta persona desarrolla en su sitio de trabajo. Por ejemplo, ser buen líder o generar estrategias que le permitan a la organización tener una ventaja competitiva. Estos dos modelos son los más utilizados dentro de la gestión por competencias para iniciar este proceso de modelos por competencias.